Me gusta su futuro con los Peralta Colleges, educación económica, transferencia a la universidad, aumente sus ingresos, abierto y disponible para todo el mundo. Los Peralta Community Colleges, Berkeley City College, College of Alameda, Laney College y Murray College. Las clases empiezan el 20 de enero. Escríbase ahora en peralta.edu. Me gusta su futuro con los Peralta Colleges. Gracias por ver el video.